Santa la noche Hermosas las estrellas La noche cuando nació el Señor El mundo envuelto estuvo en su querer Hasta que Dios nos mandó al Salvador Unámonos a los celestes foros La luz del nuevo día al fin llegó Gloria a ti Adiós en las alturas No, no Adiós en las alturas Gloria a ti Adiós en las alturas No, no No, no No, no No, no El que suele es favor y es paz Tanto esperó el mundo en su pecado Hasta que Dios derramó su inmenso amor Nació el rey de reyes siempre, siempre Amigo ese de todo pecado Gloria a su fe A Dios en las alturas Oh, 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 oh A nuestro rey de amor Oh, 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 oh A nuestro rey de amor Gloria a su fe A Dios en las alturas Oh, 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 oh A Dios en las alturas Oh, 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 oh A Dios en las alturas Oh, 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 oh A Dios en las alturas A Dios en las alturas Oh, 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 oh A Dios en las alturas Oh, 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 oh A Dios en las alturas Oh, 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 oh A Dios en las alturas Oh, 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 oh Gloria a su fe Gloria a su fe Gloria a su fe sin fin a Dios en las alturas lo lo no es lo redentante cante la iglesia Dios te bendiga iglesia el Señor te bendiga Dios te bendiga